Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy chavalotes tenemos un video bastante especial ya que por fin vamos a ver los ataques del nuevo monstruo llamado Uriel the Divine este monstruo va a salir por medio de la maratón, algunos del clan me estaban comentando si íbamos a hacer más vueltas porque el monstruo la verdad está bastante chulito, no nada más en diseño, también la nostalgia de poder obtener este monstruo pues es bastante, por lo menos para la gente que ya lleva jugando bastante tiempo al Monster Legends recordar que este monstruo está basado en un legendario que lo podemos observar de este lado, le ponemos aquí legendario y lo filtramos por luz, aquí como pueden observar fue de los primeros, fue el segundo monstruo legendario de luz que salió al juego si no me equivoco chavalotes, este tiene un ataque de resurrección que es por lo que hace bastante bueno este monstruo vamos a ver, habilidades, yo todavía los tengo con las básicas pero en teoría tendríamos que tener aquí esta resurrección sagrada resucita un monstruo aliado con toda la vida y la energía, o sea prácticamente si te lo mataban lo resucitabas limpiecito lo único malo de Uriel es que el ataque duraba 6 turnos de cooldown, era una locura chavalotes y las estadísticas en su momento al principio estaba bastante fuerte pero conforme fue saliendo Voltaic y todo ese tipo de legendarios pues se fue quedando bastante atrás y ahora chavalotes vuelve a resurgir de las cenizas Uriel de Divine, carajo Uriel de Divine uno de los monstruos que al menos a mi parecer chavalotes va a estar fuertote pero bueno todavía no tenemos rasgos, todavía no tenemos status caster así que eso se los debo la otra pregunta que me suelen hacer cuando vamos a tener la oportunidad de sacar a Uriel es la próxima semanita chavalotes, el 4 de febrero es cuando vamos a poder conseguir este monstruito y digo conseguir entre comillas porque hay que pasarse la maratón, esperar toda una semana para poderlo eclosionar pero bueno, lo importante chavalotes, lo importante aquí son los ataques y mientras lo vamos viendo recordar chavalotes que aquí tenemos al Chobi bailando, hay que suscribirse al canal, activar la campanita a ver que pasa chavalotes, que pasa, no estás suscrito, a ver explícame por qué no estás suscrito a este canal dale aquí abajito, activa la campanita y de paso ya que estás por ahí deja tu comentario, deja tu likeazo no te estoy cobrando, es gratis, te la vas a pasar buenardo así que nada, pues a ver, lo primero que voy a hacer es pasarme no, esto de la era apocalíptica lo quiero dejar para después recordar que el día de mañana chavalotes vamos a hacer un directo mañana miércoles para que se preparen y tengan un equipo para poderme ganar ya que vamos a hacer duelos en vivo chavalotes pero bueno, ahora sí, vamos a pasar con los ataques vamos a ponerlo de este lado y voy a pasarme la mazmorra de subida de rango aprovechan lo que estamos aquí, pues ya no chavalotes, así no perdemos mucho tiempo el primer ataque se llama Dictum Tormentoso el cual hace daño a todos los enemigos y aplica un efecto de estado de tortura aleatorio a todos los enemigos aquí puede que te salga un veneno y puede que te salga una tortura como la maldición aquí la verdad es bastante, bastante random y yo espero que este ataque pues se le pueda colocar aún así todavía vamos a ver los demás el siguiente es Dictum Doloroso el cual hace daño a un enemigo y aplica un estado de tortura a un enemigo ok, otra tortura aleatoria está bastante bien, o sea, yo no digo que no pero al tener tanta aleatoriedad pues sí es un poquito complicado porque no sabes si te va a salir un efecto bueno o te va a salir un efecto malo el siguiente es Dictum Calamitoso el cual hace daño a todos los enemigos aplica posesión a todos los enemigos chavalotes, ahí lo tenemos y aparte aplica arrepentimiento que es un efecto de tortura es que, es que aquí ya empezamos les dije chavalotes, les dije que iba a ser bueno ya con esto que tenemos aquí de la posesión grupal se va a poder ocupar bastante chavales es que estoy muy emocionado la verdad por este monstruo hasta que ponen un monstruo que vale la pena y tendríamos que ponernos de acuerdo chavales si vamos a poderlo obtener a más rango hacer unas, tal vez no unas 60 vueltas como decían pero si hacer unas 40 y llevarlo a nivel 120 sería interesante el siguiente ataque es Mimbus Arqueológico el cual elimina los efectos de estado positivo de un enemigo y elimina los efectos de estado positivo de todos los enemigos está bastante bien el efecto aquí voy a cambiar, aquí voy a cambiar de equipo porque si no me van a terminar matando al Terribom y no quiero voy a poner obviamente al Lord Inheritor y de este lado voy a colocar a MC Creamy para que empiece a curar y listo, pues seguimos con los combates el siguiente ataque que tenemos se llama Dictum de Cus... no, Hechizo Antiguo el cual es un individual con maldición aquí la verdad es que si se queda un poquito corto el siguiente es Dictum de Custodia el cual hace daño a un enemigo aplica posesión y aplica daño doble a un enemigo ok, bueno, esto es más o menos como el ataque que tiene Nishan Pet que aplica tanto la evasión como también el daño doble aquí hay que tener cuidado chavalotes porque si son inmunes a la posesión le vas a meter solamente el doble daño entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con ese ataque el siguiente es Catalógico el cual elimina los efectos de estado negativos de todos los aliados y aplica regeneración de vida a todos los aliados perfecto, le regeneras y obviamente el ataque que estábamos esperando Resurrección Impura el cual resucita a un enemigo con un porciento de la vida aplica posesión a un enemigo ah no, pero esto resucita a un enemigo con un porciento de la vida ok, es más o menos la estrategia que tiene Exumancer que también resucita a un enemigo y es un porcentaje muy pequeño para que le pegue a sus aliados y posteriormente tenemos Resurrección Pura el cual resucita a todos los aliados con un 50% de la vida tenemos también Resurrección Santa el cual resucita a un aliado con el 50% de la vida aplica aumento de daño y le da un turno extra a un aliado ahí lo tenemos chavalotes, ahí lo tenemos esto, esto va a ser una bomba carajo una bomba Uriel, Uriel de Divine la va a reventar totalmente lo quiero, sí o sí chavalotes ya en esta semanita estaremos hablando si vamos a ir por más vueltas porque todavía nos queda tiempo chavalotes todavía podemos analizarlo y ponernos de acuerdo para que todos porque aquí sí tendría que estar todo el clan activo para poderlo obtener a ver ya sí, así muy, 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 muy chetado pues lo podríamos sacar como les digo a las 40 vueltas y ya más pobrecito sería a nivel 110 que serían 20 vueltas dependiendo aquí abajo chavalotes déjenme en los comentarios ustedes, ustedes que opinan y tenemos también un ataque que se llama Luz de Dios el cual resucita a un aliado con 1% de la vida aquí la verdad es que sí pierde un poquito y por último tenemos Mi Moves Hetero el cual aplica daño a un enemigo elimina los escudos no, los efectos de estado positivos de un enemigo elimina los efectos de estado positivo de todos los enemigos y aplica maldición a todos los enemigos ok, a ver en conclusión buenísimo chavalotes buenísimo el monstruo o sea yo no voy a decir otra cosa buenísimo el maldito monstruo es un Exumancer 2.0 bastante bueno y para los que no vi que en Exumancer es que de Prodigy deja de estarme hablando en hombres claves carajo que yo acabo de empezar hace como un mes hace una semana y no sé de qué me estás hablando de qué legendario o de qué mítico me estás comentando bueno ahorita denme un momentito chavalotes y vamos a verlo porque algunos me ponen así es que oye yo apenas voy empezando que por cierto me piden mucho la serie empezando de cero la vamos a retomar esta semana chavalotes no se preocupen ustedes tranquilitos relajen la raja chavalotes relajan la raja pero bueno vamos a ver Warmaster de este lado tenemos Exumancer es el monstruo Warmaster perdón Necromancer que aquí le llevo diciendo Exumancer desde hace media hora no es Necromancer este monstruo hace lo mismo que Uriel o sea literalmente hace lo mismo que Uriel ahora falta ver cuál va a ser el rasgo que ojalá tenga alguna esquivaria sería épico que tuviera esquivaria que tuviera alguna inmunidad al control es que ya eso haría que fuera todavía mucho más pero mucho más fuerte así que chavalote los escucho aquí abajo en los comentarios díganme qué les parece Uriel y yo los voy a leer chavalotes hay veces que no alcanzo a responder todos pero de que los leo chavalotes los leo vamos a quitar esto vamos a poner un buen equipo que también algunos me dicen que quieren entrar al clan chavales estamos llenos por ahora estamos 30 de 30 la guerra pasada no expulse a nadie porque estaba muy complicada en realidad vean aquí somos 30 de 30 chavalotes no puedo sacar nadie por ahora y es que las guerras son muy complicadas estamos ya en un punto bastante crítico estamos en legendario 2 o sea chavalotes gente que que me pide entrar al clan necesito que tengo un buen poder porque si no no va a poder hacer nada a ver quiero hacer una prueba rápido ponemos a bimbot de este lado no es que no tengo tanques yo creo que vamos a dejar esto así para que nos pueda aguantar bastante el equipo de este lado si vamos a dejar esto de esta manera creo que puede ser un buen equipo de defensa pero bueno a ver vamos a mirar bueno si también tiene la bestia perfecto vamos a mirar el ranking chavalotes y es por eso que pide un buen poder miren si entramos aquí donde dice mi equipo estamos en legendario ya nos bajaron de hecho estábamos anteriormente en legendario 2 y con la guerra pasada nos bajaron estábamos aquí chavalote estábamos en legendario 2 en el ranking vean es que está muy parejo están 6307 y legendario 2 está en 6900 o sea bueno 6400 o sea está muy parejo estamos en su momento en legendario 4 que está bastante bien de hecho estar entre los primeros 100 clanes hace que sea la bomba chavalotes y también por eso se complica la guerra pero bueno pues chavales yo voy a dejar este videito por aquí espero les haya gustado y nos vemos hasta el día de mañana no 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 el día de mañana no todavía tenemos un video el día de hoy para que se preparen tomen sus palomitas sean listos chavalotes y los quiero a todos bye bye